Hola, ¿qué tal? Soy Daniel y este es el Estudio Yalinga. Aquí podrás crear videos para tus cursos, webinars, presentaciones de ventas y más con gran calidad. Y sí, esto es con cualquier herramienta multimedia como la que te mostré. Claro que además de grabar, puedes transmitir en vivo desde cualquier plataforma. Sorprendente, ¿verdad? Solo tú y tus ideas. Aquí te esperamos.